Vamos a empezar con la cocina. Lo primero, este mueble tan chulo doble que han diseñado nuevo. Encima del horno, una estantería con un cuadro que he hecho en la sala de actividades. Con estas notitas. En la ventana, unas cortinas. Y aquí vamos a colocar una cafetera con una espátula. Y esto de decoración que lo encontraréis en la oficina de correos. A la izquierda, unos asientos para los bebés para cuando coman en la mesa. Y en el medio, una mesa con un montón de sillas. Que como son tantos, van a tener que hacer turnos hasta la noche para poder comer. Pero más no cabe. En el hueco que falta, la nevera. Y aquí en la esquina vamos a poner la escoba con el recogedor. Y una cortina amarilla. Vale, ya tenemos la cocina. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué puntuación le dais del 1 al 10? Os leo por comentarios.